¡Suscríbete! 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 ¡Porque vamos de espalda! Tenemos una espalción dorsal de espalda. ¡Doble bíceps de espalda! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos de frente! Y preparate para la pose de los campeones La más musculada Muy bien, son campeones de su categoría Vamos a recibir la apremiación Felicitaciones Bien, muchas gracias por ser Melián y Moroder Pico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!